¡Sí! ¡Con nosotros, Andrés! ¡Bien! Línea, Lila y Sole. ¿Todo bien? Muy bueno, muy bueno el concurso. Y muchas, muchas felicidades, de verdad. Me encanta que lo tengan también Abel Pintos con nosotros. No, no, no. Y a Leo Montero. Y a Leo Montero. Bueno, va a cantar ahora, Andrés. ¿Cómo? Va a cantar ahora, Andrés. Voy a estar... No, no, ahora va a cantar con eso. Señoras y señores, en esta noche con las chicas de Raíz, Andrés va a cantar El Día Que Me Quiera. Esta es una rola que le pertenece a Lagarto Fleita. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Gracias por el cariño de verdad. Y al viento en las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas, se contarán su amor. Síganme con esta parte que dice, la noche que me quieras. Gracias. Gracias. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso haránido en tu pelo. Gracias, Lagarto, por esta rola. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelora. Gracias. ¡Andrés! 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 El Día Que Me Quiera. Yo soy más negativo. Bravo, bravo. ¿Qué tal los músicos? ¿Bien? Excelente versión, ¿no? Me encanta tu música, en serio. Muchas gracias. Venga, venga, venga. ¿Y no lo vas a saludar al compañero? ¿Es el hermano de Abel? No, no. Muchas gracias. Venga, venga conmigo, venga. El aplauso para Andrés. Gracias. Madre, hija. ¿Cookie and Cookie? Sí, sí, sí. Usted sabe que la versión nocturna es media breve. Me dejaron y calentar la voz. ¿Cookie and Cookie? Ma. Sí. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son? En Estados Unidos. ¿En qué parte? En Tennessee. ¿Y ustedes? UGES, provincia de Santa Fe. UGES. Aquí, Cookie and Cookie, madre e hija cantan ¡Que nadie sepa mi sufrir! ¿Está linda, mamá? ¿Vamos? No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo te vi Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se va a liberar Que ganó con decir Que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Hey! Se burlarán de mí Que nadie sepa... Mi sufrir Mi... Yo soy así Hay y... ¡Oh ya! ¡Tuterte! AMOR DE MAURANTANDE